bien qué tal gente cómo se va en este vídeo le traigo si se acuerdan de esta selectora donde se había roto el la reactancia después lo voy a poner acá arriba para que vean el vídeo de ese bueno el tema es el siguiente nos había quedado esta selectora que quedó perfecta andaba re bien yo acá tengo una que siempre voy guardando estos son de los ventiladores más nuevos por así decirlo estos son los más actualizados los otros como se acuerdan son los más viejos que se ven en el bobinado por nada más que por dentro y tiene una resina que a más estéticamente queda mejor que sea el tema es el siguiente lo que quiero hacer es adaptar esta reactancia a este selectora así que bueno vamos a probar le sacamos un pernullito y lo único que tenemos que hacer es ir soldando y bueno lo que podemos llegar a hacer es cortar esta parte cita cortar con la sierrita para que quede de esta forma o bien lo dejamos ahí porque también así que bueno el tema es el siguiente tenemos las 5 bornes la bobina 1 2 3 4 5 el azul van el primero acá y así sucesivamente así que bueno si me acompañan vamos a ir soldando a poquito ya tengo el soldador voy a buscar estaño acá trajimos el estaño lo que voy a hacer es limpiarnos un poco la punta del soldador y lo vamos a ir soldando voy a tener una suerte se me ha sacado más un poco bien seguimos con el vídeo eso es lo que voy a hacer voy a sacar esta así puedo trabajar mejor bien y es aquí donde entra en trabajo esta excelente herramienta que también le voy a estar poniendo este lado del vídeo para ir soldando como es para ir soldando tranquilo así que como le dije anteriormente vamos a ir soldando a poquito vamos a ir poniendo un poco de estaño y vamos a ir soldando y vamos a ir soldando y vamos a ir soldando vamos a ir soldando a poquito vamos a acomodar vamos a limpiar un poco que se puede 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 que se ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a soldar despacito Está costando un poco porque está muy sucia la punta del soldador Como verán, hasta que se derritió el estaño Bien ¡Gracias! 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 Vamos a desconectar el soldador Y les voy a mostrar como quedó Nos liberamos de esta excelente fabricación La verdad es que lo mejor que hice ¡Gracias! 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 Esto puede quedar ahí Y la verdad es que una moleta para nada Así que queda ahí Y quedó perfecto Si Ponemos la La tuerquita De esta manera A ver A ver A ver Si quedó bien Si Y es que va A ver Si Ajustamos un poquito Listo Y quedó De 10 Bien gente La verdad es que Pudimos salvar un Un selector de velocidad de entrada del techo Que va Perfecto Listo gente Espero que les haya servido Si les haya gustado el video Y si fue así Les invito a que se suscriban al canal Que le den me gusta O que compartan el video Y la gente Hasta el próximo video